Youtuberos, conocer cuál es el modelo de la placa base, la memoria RAM y el procesador de nuestro ordenador sin tener que abrirlo es muy fácil de conocer con CPU-Z que viene en este archivo WinRAR. Pulsamos sobre el archivo WinRAR, damos un clic en abrir y en la ventana que aparece ahora elegimos 32 o 64 exces. Presionamos sobre 64 exces que corresponde a este ordenador, ahora CPU-Z comienza a reconocer el sistema completo de su ordenador, presionamos en OK y aparece esta ventana que nos dirá todo sobre nuestro ordenador. Pulsamos sobre CPU y nos indica que el procesador que usa este ordenador es un Intel Pentium G3220. Presionando sobre Mindboard nos aclara que la placa base de esta computadora es H81M-K. Pulsando sobre memoria nos aclara que este computador tiene 8 GB de memoria RAM, así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal, Youtube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar CPU-Z y este link para aprender cómo extraer los drivers del ordenador antes de formatear y este link para aprender cómo mejorar tu computador con el limpiador de Android Clean Master y este link para aprender cómo se hace para modificar un documento escaneado con el móvil.